El Circuito Merengue realizó en la mañana de este miércoles 24 el relanzamiento de la línea gráfica de sus emisoras en actividad realizada en este municipio. Las nuevas líneas gráficas de las emisoras Digital 94.3 y Radio Merengue y la dirección del Néstor Grullón Rodríguez buscan reflejar la identidad y presencia de lo que son como empresa, familia y equipo. Celebramos los 52 años de nuestra emisora Radio Merengue 1210 AM, que muy pronto actualizaremos su formato y será el epicentro noticioso del Cibao. Hemos renovado su imagen y el eslogan, se pone al día. Además, contará con una página web con bastante información regional, nacional e internacional. Su noticiero meridiano y bastante interacción con el público. También queremos anunciar el lanzamiento de la nueva era Digital 94.3. Nueva imagen, nueva página web en un formato 100% de entretenimiento y alegría. Concurso, premios, alianzas comerciales con nuestros clientes y amigos para lograr dar a San Francisco de Macorís las radios que se merecen. Tendremos más presencia en la calle para estar cerca de nuestra gente y que sientan las radios suyas, como dice nuestro eslogan, explosiva. Activamos las redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba digital 943 y nuestra página web www.digital943.com. Ruyón Rodríguez destacó que Radio Merengue actualizará su formato, renovando su imagen y eslogan, mientras que Digital FM basará su programación en llevar entretenimiento y alegría en fin de darle mejor radio en San Francisco de Macorís. NTN, Joanny Paulino.